Muy buenas futuros comensales, bienvenidos un día más al canal, hoy os traigo el pan nam casero relleno de queso espectacular, así que ¡dentro vídeo! Bueno ya estamos en la cocina, vamos a empezar a hacer nuestro pan, la receta y las cantidades la tendréis en la descripción del vídeo, vamos a echar harina en nuestro robot de cocina, nuestra kitchen, y vamos a añadir el resto de nuestros ingredientes, la sal y el azúcar, la sal y el azúcar son muy importantes las cantidades, ya que si os pasáis de sal por ejemplo el pan no va a subir, pero si no tiene la cantidad suficiente la corteza no se va a hacer bien, entonces es muy importante que respetéis las cantidades en ese sentido, y aquí vamos a añadir la parte líquida, la leche y el agua, y vamos a añadir yogur griego, el yogur griego va a hacer lo que va a hacer que nos fermente mejor y que nos pueda elevar el pan, además que le da una textura y un sabor un poco más ácido, maravillosos, así que nada, vamos a seguir, y vamos a añadir todos nuestros ingredientes bien, y vamos a poner nuestra kitchen a trabajar, vamos a ponerla al principio a un ritmo medio bajo, y luego vamos a ir subiendo poco a poco a medida que los ingredientes se integren, y es muy importante que dejéis la kitchen trabajar bien todo el tiempo, al final estos robots nos ayudan mucho y nos quitan mucho trabajo, y son muy buenos, pero hay que dejarles los tiempos determinados para que las masas vayan cogiendo la textura adecuada. Vamos, como veis aquí, añadirle también pasta de tikka masala, o garam masala en este caso mejor, y vamos a echarle un par de cucharaditas, estas son unas pastas de especias, en este caso hindús, esta marca es la mejor, yo la recomiendo, aunque no me patrocinen ni nada, y la verdad es que le va a dar un sabor espectacular a nuestro pan, y va a ser lo que marque un poco la diferencia. Como veis ahí ya los ingredientes han integrado bastante, nuestra masa empieza a estar ya un poco más compacta, y la va cogiendo bien nuestro gancho del robot de cocina, y ya lo podemos poner bastante ahí a tope para que vaya bien pegando en los laterales y se vaya haciendo la masa. Al cabo de unos 10 minutos empezaréis a tener la masa ya en un punto más o menos óptimo, y ahí tendréis que pasar ya a amasarla un pelín con las manos y darle forma como os enseñaré más adelante, ¿vale? Pero para que veáis, este más o menos sería el punto de la masa, esta sería la textura que veis, es un pan, es una masa bastante elástico, tiene una cantidad de líquido en base a la harina y a las proporciones totales bastante altas, que ronda en torno al 60% de contenido en agua líquido. Vamos a darle un pelín más, vamos a ponerlo un poquito para que simplemente coja un poco mejor la textura, y ya lo vamos a tener enseguida. Estos panes son un poquito cabroncetes, porque si no los dejáis fermentar luego bien a las temperaturas adecuadas, probablemente no os le ven lo suficiente y os queden un poquillo como amazacotados, ¿vale? Pero no os preocupéis. Aquí, como es una masa muy elástica, la vamos a sacar a un bol y ya del bol luego trabajaremos, ¿vale? Pero veis, súper elástica la masa, la cojo y se me queda bastante pegada, pero no os preocupéis, no le añadáis más harina, porque si añadís más harina os va a quedar una masa muy compacta que nos va a servir para lo que queremos, ¿vale? Aquí la podríamos trabajar ya sobre nuestra tabla o nuestra encimera. Yo ahí la harina que tengo es para ir echando un poquito en las manos y en la tabla para poder amasar mejor. Y una vez tengamos formada nuestra bola, la vamos a dejar reposar aproximadamente mínimo dos horas, pero tiene más o menos que duplicar el tamaño. Mientras tanto, vamos a aprovechar para cortar nuestro queso. Vamos a usar un queso García Ulloa, en este caso. Es un queso que, como sabéis, en el canal ya he usado para otras recetas. Me gusta mucho porque es un queso de vaca bastante tierno, funde bien y la verdad es que tiene sabor, pero no es excesivo. Entonces, vosotros podéis meterle el queso que queráis. Que queréis meterle cheddar para que quede más vistoso o un poco más yanky, meterle cheddar. Que queréis meterle un queso azul maravilloso, un gorgonzola, le va estupendo. Pero cualquier queso, la verdad es que le va a ir espectacular. Vamos a cortar bien. Es importante que retiréis las partes de los laterales, las partes un poco del borde del queso, ya que es una parte que nos puede quedar un poquito más ácida y nos puede amargar un poco más. Es comestible, no hay problema, no te vas a morir por consumirla, ¿vale? Pero yo normalmente, para que quede un acabado más pro, más top, recomendaría que la vayáis quitando poco a poco, ¿vale? Así que aquí tenemos ya nuestro queso. Vamos a cortarlo en daditos, lo más pequeño posible. Veis que voy haciendo ahí unos daditos. Y este sería el tamaño de nuestro queso para ahora meterlo en nuestro pan. Aquí tenemos el pan que ya ha fermentado aproximadamente unas dos horas. Entonces ya ha duplicado más o menos el tamaño y vamos a pasar a trabajar en la encimera. Nos enharinamos bien las manos. Vamos a trabajar siempre con la mano bien limpia y sobre la encimera también bien limpia, solo con la ayuda de la harina y poco más. Y vamos a poner nuestra zona de trabajo totalmente lista. Como veis en las manos tengo un poco de harina, pero no una cantidad excesiva, porque si metéis una cantidad excesiva de harina el pan se puede estropear, la masa puede estropearse un poco, no quedar del todo bien. Y aquí vamos a pasar a trabajar nuestra masa. Como veis sigue siendo una masa muy elástica, pero ya ha cogido como un poco más de cuerpo, ¿vale? Que decimos en cocina, que es que la masa pues ya está en la textura óptima para empezar a estirarla y demás. Para trabajar este tipo de masas lo que queremos es sacar varios pan-nam. Entonces vamos a llevar los bordes hacia el centro, ponemos la masa boca arriba y vamos a trabajar haciendo como una especie de cilindro, más o menos, ¿vale? La vamos a ir trabajando con las manos poco a poco. Y no tenéis que tampoco ser muy agresivos con la masa, porque si sois muy agresivos y aplastáis mucho, se va a salir el aire de la fermentación y entonces va a quedar un pan muy compacto, que no nos interesa. Y vamos, cuando ya tenemos más o menos nuestra forma hecha, vamos a trabajarlo. La forma de trabajarlo es similar a como se trabajaría una chapata francesa, más o menos. Un pan de estos que tiene bastante contenido en líquido, en agua, ¿vale? Entonces vamos a ir trabajándolo, haciendo bien nuestro cilindro, nuestro rollo, por así decirlo. Aquí veis que parece una especie de durum, pues ese es el formato correcto, ¿vale? Y cuando ya lo tengáis, vamos a pasar a cortarlo. Si no tenéis este tipo de accesorio que se usa en pastelería, lo podéis cortar simplemente con un cuchillo, no hay ningún problema. Y vamos a cortarlo, lo importante es que las piezas más o menos sean del mismo tamaño, para que luego, cuando formemos nuestros panes, pues queden más o menos iguales. Tampoco hay que ser aquí unos expertos, porque si tuvieseis un restaurante y tuvieseis que hacer un escandallo todavía, porque si no se os irían los precios, pero aquí como lo vais a hacer en casa para vuestros amigos, pues no pasa nada. Así que vamos a poner ahí nuestros trozos y vamos a ir ahora formándolos de uno en uno. Es importante, como veis, que haya un poquito de harina en la encimera, pero como os he dicho antes, no os paséis con la harina, porque si no, ese exceso de harina se va a integrar en nuestra masa y eso va a hacer que nos quede peor, o que queden grumos o que queden trocitos, pequeñas burbujas de harina dentro de la masa. Para trabajarla, al ser una masa muy elástica, hay que ir haciendo una forma de bol de cuenco con las manos, ir trabajándola sobre todo con la parte interior de la palma de la mano, la parte que está más cercana al dedo gordo, y luego la podéis trabajar también con la punta de los dedos, para ir terminando de darle la forma final de bola, lisa, perfecta, no la trabajéis con las manos como si fuese una masa de donut, o sea, con la mano entera, boleando con la mano entera, si lo habréis hecho panes o ese tipo de masas, sabéis lo que digo, porque si hacéis eso, esta masa es muy elástica y no os va a funcionar, ¿vale? Entonces tenéis que formarla como os estoy enseñando. Y aquí tenemos ya el proceso de amasado con el rodillo, vamos a coger el rodillo y vamos a darle sin presionar excesivamente, poquito a poco, porque no queremos que se nos vaya todo el aire. Si vieseis al hacer este proceso, que empiezan a salir como burbujas, que se empiezan a formar como pompas dentro del pan, eso es porque la masa no está correcta y no ha elevado bien, y el aire se está escapando, no ha funcionado del todo correcto el proceso de fermentación, entonces ahí intentar no amasarla mucho, no tocarla mucho y ya está, pero eso es que ha habido algún error con las cantidades o a la hora de fermentar, la temperatura, lo que sea. Aquí vamos a poner el queso en el centro y vamos a pasar a hacer unos pliegues hacia el centro todo el rato para formar nuestro pan. Como veis es un proceso muy sencillo, simplemente vais a tener que ir cogiendo el truquillo y bueno, si lo queréis hacer en casa un día, pues con vuestros familiares, con algún amigo, con lo que sea, pues siempre a mí este tipo de masas y todo me gusta mucho para hacerlo con gente, porque son recetas bastante divertidas. Así que una vez tiene ya nuestro queso, el naan, totalmente relleno, lo vamos a estirar, pero no tanto como la primera vez, lo vamos a estirar para que quede con la forma del naan. Pero no lo dejéis excesivamente grueso porque entonces no se os va a hacer bien en la sartén, ya que este es un pan que no se hornea, se hace en la sartén y entonces os quedaría un poco crudo por el centro, ¿vale? Aquí vamos a echar ya la mantequilla en nuestra sartén que hemos ido precalentando, la vamos a pasar bien por toda nuestra sartén. Si fueseis veganos y no quisieseis ponerle queso y hacer solo el pan y no quiseséis ponerle la mantequilla, podríais usar algún tipo de margarina, lo que sea, ¿vale? También se puede sustituir el yogur por el yogur este de coco que hay en muchos supermercados. Entonces también la versión vegana es bastante sencillita en esta receta. Si de todas formas os interesa, dejármelo en los comentarios. Intentaré poneros también una versión vegana por Instagram o en TikTok o en algún sitio, ¿vale? Acordaos de seguirme en las redes sociales para ver más contenido. Y nada, aquí ya estamos terminando nuestro pan. Intentar no tener la sartén muy fuerte porque entonces se os quemará y no saldrá bien por el centro y ya estaría. Así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muchas gracias!